A veces parece que puedes entenderme Y el mundo se mueve más rápido y mejor Es un colador mi corazón de tanto agujero Que has logrado abrir picando en mí como un pájaro carpintero Subida, es un subida, una inyección de adrenalina Subida, besarte es un subida, que tendrás que me contaminar Abajo y arriba, dos mil veces al día Suspiro, respira, rutina en la ciudad ¿Con quién voy a ir a revolver las tiendas de discos? ¿Quién me ayudará a decidir qué vestir si no estás conmigo? Subida, es un subida, una inyección de adrenalina Subida, besarte es un subida, que tendrás que me contaminar Subida, cartucho de mitroglicerina Subida, besarte es un subida, que me vuelve a cargar las pilas Subida, besarte es un subida, que tendrás que me contaminar Subida, es un subida, una inyección de adrenalina Subida, besarte es un subida, que tendrás que me contaminar Subida, es un subida, cartucho de mitroglicerina Subida, besarte es un subida, que me vuelve a cargar las pilas Subida, besarte es un subida, que tendrás que me acompañar Subida, besarte es un subida, que tendrás que me acompañar Subida, besarte es un subida, que tendrás que me acompañar